Veo mi vida como muy entregada al trabajo, o sea, realmente creo que si la fortuna me ha ayudado, no diré solo que la fortuna ayuda a los audaces, sino que la fortuna también ayuda a quien trabaja. Es una persona muy seria, muy sobria, pero también muy cálida y muy cercana. Como persona, como profesor, como profesional, yo lo que creo, lo que caracteriza a Rafael es que no hay diferencia entre esas tres cosas. Yo destacaría que lo más hermoso de la relación que uno puede tener con Rafael es la conversación, el arte de la conversación, el arte de la conversación inteligente. De alguien que ha sido el maestro de una generación, el maestro de mi generación y que lo sigue siendo, la generación más joven. Bueno, yo fui un estudiante de bachiller inquieto. Atraído por la literatura y la pintura. Fue al final mi padre que me empujó a estudiar arquitectura, diciéndome, bueno, lo haces bien como pintor. No te vas a apartar de una actividad o de esas actividades que te gustan. Entonces, ¿por qué no haces arquitecto que se mueve en un terreno medio entre lo que es la especulación intelectual y la vida práctica? Y ahí siempre se ha estudiado. Rafael es un arquitecto humanista, un arquitecto que parte no solamente de un profundo conocimiento de la construcción, sino también de la arquitectura como fenómeno cultural. Y ha sido capaz de algo que es casi imposible de imaginar, que es haber hecho la obra maestra de los años 70 en España con Van Ginter, la obra maestra de los años 80 con el Museo de Mérida y la obra maestra de los años 90 con el Cursal. Bueno, a mí siempre me hizo mucha gracia hace muchos años, a lo mejor él no se acuerda, una vez que le preguntaron algo y él dijo, bueno, yo soy un radical de la no radicalidad, ¿no? Entonces es una cosa bastante bonita porque es bastante definitoria de él. Pero es muy hermoso ver que en realidad su trabajo es un trabajo que acaba siendo radical en la cotidianidad, en la confrontación con la realidad, en la confrontación con el mundo, ¿no? Rafael Moneo en su trabajo y sobre todo como persona me parece de las personas con más inquietud, y más curiosidad vital que puedas conocer. Estar atento a todo, a todo, absolutamente a todo lo que le rodea su trabajo y la vida. Y el trato con él es excepcional en el sentido porque te aporta con cada conversación o con cada apunte sobre un proyecto cosas que no tienen solo que ver con el propio proyecto. Aprendes con él solo de estar hablando. Tuve fortuna de encontrarme con alguien como Sáenz de Oriza que me hizo ver que había un entendimiento de la profesión de arquitecto en el que esos intereses intelectuales que estaban guiando mi atención y marcando lo que quería que fuese mi futuro no se perdían desde la profesión. Me interesaba la arquitectura de Hudson, le llamé a su puerta, vio que realmente mi compromiso era serio y pasé con él un año entero trabajando en la ópera de Sidney. En el caso de Hudson, uno tenía la experiencia de alguien que ejercía su profesión con una tranquilidad aceptando esa condición casi heroica en abordar proyectos casi imposibles que me hizo ver muy claramente entre qué polos extremos se movía la profesión. A mí siempre me ha gustado el rigor de Rafael porque me parecía agotador pero me parecía un reto poder incorporarlo en tu propio trabajo y su humildad también porque yo creo que uno va con el otro o sea que ese rigor no tiene mucho sentido sino tiene esa perspectiva abierta hacia todas las cosas porque esa humildad al final te acerca al mundo y ese atracamiento pues enriquece lo que haces, ¿no? Yo creo que eso es una cosa que Rafael nos enseña casi a diario en el estudio y siempre da gusto sentir esa lección aprendida. Recuerdo que hace unos meses se hizo una sesión en la Fundación March sobre Rafael, ¿no? Y le pedían al final que diera un consejo, ¿no? Y su consejo era tratar bien a las gentes, tratar bien las cosas, ¿no? Ha sido una persona extremadamente coherente a lo largo de su vida, de su larguísima vida profesional, de muchas maneras. Una de ellas, en el sentido de la responsabilidad social del arquitecto, en el sentido más amplio de la palabra social, que el arquitecto tiene una gran autoridad y una gran responsabilidad y la tiene que ejercer de una manera muy medida. Yo destacaría fundamentalmente la honestidad, ¿no? La honestidad con el trabajo y con la vida, ¿no? A mí me parece que Rafael Moneo siempre ha sido un profesor, un gran profesor y ese gran pilar que ha sido Rafael Moneo nos ha enseñado a todos cómo trabajar, cómo afrontar la arquitectura, cómo afrontar la enseñanza, cómo afrontar la crítica, ¿no? Yo creo que todos hemos seguido, digamos, los pasos marcados por Rafael. Ver el mundo desde los ojos de un arquitecto que en el fondo está preocupado siempre o le interesa siempre explicarse por qué los edificios al final han detromado una determinada forma, cuál es la relación que tienen con un modo de entender la vida, de qué modo uno es capaz de encajar físicamente lo que los edificios son en el sentido que tiene la historia. Yo creo que amplía el campo de visión en esta vida enormemente y creo que es una buena manera de haber estado en este mundo. Es indiscutible la influencia de Rafael en la arquitectura moderna en las tres últimas décadas o de generaciones de arquitectos españoles y mundiales. Es que es obvio la influencia. Sobre todo la interpretación del lugar en cada una de sus obras, ¿sabes? Es siempre admirable porque entiende la arquitectura siempre vinculada a la ciudad, vinculada al entorno urbano, ¿no? Y piensa en cómo se ha de usar, pero también cómo va a transformar la ciudad alrededor, ¿no? Y especialmente valoraría en Rafa la dedicación que ha tenido a la cultura, a los espacios dedicados al arte y a la cultura, ¿no? Entre ellos los buenos edificios, las buenas ampliaciones de museos que ha realizado a lo largo de su carrera, entre los que se incluye, por supuesto, la ampliación del Museo del Prado, del edificio Vía Nueva. A mí me gustaría, sin embargo, insistir en cuanto a la arquitectura del futuro, no debería olvidar todo lo que recibe del pasado. También debemos, me parece, contribuir a mantener vivo ese legado que tiene un valor intrínseco y que es la ciudad. Es muy difícil pensar, de hecho, algunos de los adelantos que se hacen en ciudades nuevas, ningún alcanza el nivel de plenitud que las ciudades antiguas han tenido. No olvidar la importancia que este legado tiene, me parece que es algo que yo desearía considerarse en la arquitectura que viene. Rafael, muchas felicidades por este nuevo premio en tu carrera. Para nosotros el mayor premio y regalo es realmente trabajar contigo. Rafael, te queremos todos. Como siempre, eres el único que gana premios y que todos te admiramos. Te por seguro que a nosotros nos hace muy orgullosos y te felicitamos muchísimo este nuevo premio. Enhorabuena. Querido Rafael, quiero felicitarte por este nuevo reconocimiento que recibe tu obra, tu trayectoria profesional y más pensando en la ilusión que te puede hacer recibirlo de esa tierra tan querida como es México, una tierra de tan buenos arquitectos y de tan buena arquitectura. Y sin embargo ahora, con este premio de CEMEX, tan singular por los vínculos con México, con un país tan querido por todos nosotros, de nuevo, vuelves a sorprendernos con otro reconocimiento tan emotivo. Rafael, enhorabuena. Es un privilegio ser tu colega y tu amigo. Pues desde luego, enhorabuena. Un premio que me parece que no solo es merecidísimo, sino que es absolutamente coherente con todo su trabajo. Y si además se lo dan en México, disfrutará, porque los españoles y los arquitectos disfrutamos en México de una manera extraordinaria. Y si ahora tuviera otra vez que elegir mi profesión en este mundo, posiblemente ya de elegirse, sin duda, la de arquitecto, con todas las dificultades que una profesión como esta tiene. Pero verdaderamente no me veo siendo otra cosa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.